de la campaña electoral para las elecciones del 2019 a sólo 36 horas de la convocatoria a votar. Esta semana también se tiene previsto una serie de debates y actos de cierre de campaña de los llamados presidenciables. Y hablando de los presidenciables, vamos ahora a conversar con autoridades del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ISEFI, que presentaron esta misma semana un informe sobre las propuestas de gobierno de algunos candidatos a la presidencia en las que señalan que ninguno cuenta con sustento técnico fiscal para ejecutar estos planes de gobierno. Guatemala en estos momentos tiene planteado la posibilidad de un abanico de más de 12 candidaturas. Vamos a conversar a esta hora con Ricardo Barrientos de Acción Política del ISEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bienvenido, señor Barrientos. Un saludo para usted, señor Barrientos. Fíjese, háblenos de este estudio que ha presentado el ISEFI. Sí, buenos días. Un gran saludo a la audiencia de CB24. Pues estas han sido elecciones bastante peculiares en Guatemala. Inicialmente, habían 23 candidaturas presidenciales y vicepresidenciales por resoluciones judiciales. Cuatro han dejado de correr. Por lo tanto, hoy 19 son los binomios presidenciales que estarán compitiendo el próximo domingo 16 de junio. El análisis del ISEFI, en parte, destacando, subrayando, realmente lamentando, que de estos 19 partidos, 7 ni siquiera presentaron un documento formal de propuesta de plan de gobierno. Esto es un indicador bastante grave, preocupante, de la calidad de la oferta electoral en Guatemala. Son organizaciones políticas, incluso una de ellas, algunas encuestas la ha ubicado en tercer lugar de la intención de voto. Digamos, están peligrosamente cerca de la demagogia populista, porque hay ofertas, pero ni siquiera hay un documento. Son Ricardo, pero... Los dos restantes sí han presentado un documento de propuesta de plan de gobierno y nosotros los analizamos en, básicamente, tres categorías. Política fiscal, temas transversales y otras políticas. Y ahí lo que encontramos es, hay propuestas, muy pocos establecieron metas, más o menos establecieron el posto fiscal de cumplir estas metas y aún muchos menos estimaron o identificaron fuentes de financiamiento para cumplir sus promesas. Señor Barrientos, fíjese, ¿cuál en estos momentos sería el mensaje que están enviando estos 19 partidos y sobre todo los 7 presidenciables que no presentan una propuesta de gobierno? ¿Qué mensaje le están enviando a una población guatemalteca que necesita también en estos momentos escuchar? ¿Qué es lo que ofrecen los candidatos? Sobre todo porque hay muchas diferencias entre ellos. Fíjese que desde 2015, cuando se dieron los eventos y las manifestaciones ciudadanas, se acuñó un término en Guatemala que era la vieja política y la nueva política. La vieja política se refería a la demagogia, al populismo, a las trampas y todas estas prácticas irregulares y la nueva política se refería al ejercicio político responsable, cívico, con propuesta, con sustento. Los 7 partidos lamentablemente lo que están demostrando es un menosprecio a esa demanda ciudadana por renovar la política y un apego, un apego lamentable a las prácticas, llamémosles, tradicionales de un pasado negativo del ejercicio político partidario en Guatemala. Mucha demagogia, mucha oferta, mucha, digamos, discurso para impulsarle el oído al votante, pero sin posibilidades de evaluar cuál es su viabilidad fiscal, política, legal de las propuestas. Así es que yo creo que 7 de 19 definitivamente no les gusta el sustento de sus propuestas, la seriedad y se aferran a lo que en Guatemala se ha dado a llamar la vieja política. Señor Barrientos, también según estos estudios que ha adelantado el ISEFI, ¿cuál es el reto y materia fiscal que tiene Guatemala en estos momentos de cara a que asuma un nuevo presidente? Bueno, la situación fiscal es sumamente precaria, la carga tributaria, la presión tributaria está en picada, las estimaciones del ISEFI que ciertamente la semana pasada las autoridades presentaron las informaciones oficiales y coinciden, probablemente la carga tributaria estará cerrando en un escandaloso 9.7%. Esto significa que la recaudación de impuestos como proporción de la producción económica del país ha retrocedido 20 años. Este era el nivel de carga tributaria que Guatemala reportaba allá por el año 1998-1999. Las proyecciones para el año entrante en un escenario pasivo sin medidas fiscales es que todavía caería más, posiblemente al 9.6% o al 9.5%. Adicionalmente, el gasto público en términos de tamaño es uno de los más bajos de Latinoamérica y del mundo, apenas entre un 12.5% y un 13% del PIB y con problemas graves de calidad, de transparencia, la gestión pública sigue siendo seriamente aquecada por la conducción y con problemas descomunales. El 50% de las niñas guatemaltecas padece de desnutrición crónica. Hay 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela y luego no hay que extrañarse porque estos chicos y chicas, sus opciones realmente son o la delincuencia o migrar. Y de ahí nos vemos qué es lo que está pasando en la frontera sur de México o en la frontera sur de Estados Unidos. Es un gobierno fiscalmente débil, famélico, para enfrentar los grandes desafíos que tiene la población guatemalteca. Bueno, me imagino que entonces es duro la tarea que tendrá el nuevo presidente de Guatemala con todo este panorama. Sí, nosotros estamos ya formulando recomendaciones. Creo que una de las medidas que debería estar muy clara es que hay que lanzarse al rescate de la administración tributaria. La superintendencia de administración tributaria está en una situación muy crítica en donde prácticamente está en un nivel de ineptitud donde no puede cumplir su trabajo. Incluso los impuestos se pagan en los bancos del sistema, ni siquiera recauda impuestos, no está saliendo a fiscalizar, está incumpliendo sus metas de recaudación. También hay serios problemas en los ministerios sectoriales clave. Educación, salud, infraestructura, seguridad, son los grandes rubros y que efectivamente están en muy malas condiciones. Y lo que más preocupa a la ISEFI, por eso es que el sustento técnico de las propuestas es tan importante, porque estos problemas son de tipo estructural y muy difíciles de resolver y no se van a resolver en un mes ni en dos. Se necesita tiempo y esfuerzo. Por eso nosotros exigimos a los candidatos y a las candidatas que sustenten esas propuestas para hacerlas realmente creíbles. Bueno, muchas gracias, señor Barrientos. Gracias por este aporte y por toda la información que nos da en relación a este caso que es preocupante, que en Guatemala, entonces, prácticamente la mayoría de los presidenciables no tenga un sustento fiscal para sus planes de gobiernos próximos. Muchas gracias. A la orden, saludos. Bueno, conversábamos hoy con Ricardo Barrientos del Departamento de Acción Política de ELICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales desde Guatemala. Y hablando de este país, los migrantes guatemaltecos que viven en los Estados Unidos y están empadronados, podrán participar el próximo 16 de junio en el primer proceso electoral que se realizará en el extranjero. El Tribunal Supremo Electoral de ese país designó cuatro centros de votación en las ciudades de Maryland, Nueva York, Los Ángeles y Houston. Los migrantes que residen en los Estados Unidos podrán elegir de forma presencial al presidente y vicepresidente de la República. Y también, según el Tribunal Supremo de Elecciones, podrán emitir su voto los guatemaltecos mayores de 18 años que hayan tramitado su DPI en alguno de los consulados de las ciudades donde se realizarán las elecciones, es decir, Los Ángeles, Nueva York, Houston y Silver Spring, y estar empadronados con anterioridad y quienes también actualizaron sus datos. Amigos, momento de hacer una breve pausa, pero al regreso tenemos más información acá en CB24.